Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy les comento que vamos a conocer una nueva letra en este recorrido que hemos estado haciendo a lo largo de este año. El recorrido del aprender a leer y a escribir. Hoy se integra una nueva letra en todas estas anteriores consonantes que hemos ido aprendiendo. Repasemos primero. Recuerden que esta letra es la letra M de Mame Mimo, que ya es una de nuestras amigas. Esta otra letra es la letra P de Pa, Pe, Pi, Po, Pu, que también es nuestra amigas. Esta letra es la letra L de La, Le, Li, Lo, Lu. También está ahí junto a nuestras letras amigas. Esta letra es la letra S de Sa, Se, Si, So, Su. También hay con las demás. Esta letra es la letra Y, que nosotros habíamos aprendido que su sonido era I y servía para conectar una palabra con otra. Por ejemplo, mamá y papá. Y ahí utilizamos esta letra. La siguiente es la letra C, que habíamos aprendido solamente tres formas. K, la C con la A, Co, la C con la O y Q, la C con la O. Y con eso habíamos comprendido que la C con la A, la C con la O y la C con la O dicen K, Co, Q. Y hace unos días atrás aprendimos esta letra que es la consonante T de Ta, Te, Ti, To, Tu. Con eso nos damos cuenta que sabemos leer y reconocer varias letras. Pero hoy día les dije que se va a unir una nueva letra, que es esta letra que aparece acá y también aparece proyectado, que es la segunda letra de nuestro abecedario, que su nombre es B y su sonido es V, como la palabra barco. Si nosotros le agregamos las cinco vocales, la V con la A sería BA, la V con la E sería B, la V con la I sería B, los labios juntos, la V con la O sería BO y la V con la U sería BU. Y así tenemos BA, BE, BI, BO, BU. Veamos entonces esta letra que hoy se junta con las demás. Entonces, letra B, la consonante que hoy aprenderemos. Objetivo, conocer fonema y grafema de consonante B. Acá nosotros en este sector tenemos las B mayúscula, la B mayúscula y la B mayúscula. En cambio acá tenemos las B minúsculas, B minúscula, B minúscula. Estas de arriba son las de lectura, la que nosotros leemos en los libros, las que vamos observando. En cambio estas B son las que nosotros utilizamos para escribir con nuestro lápiz. Aquí aparece una imagen de aquel animal que comienza con la letra B. ¿Cuál será? Excelente. Búho. Búho. Y ahí está la palabra escrita. Búho. Luego acá dice. El búho Bartolo es un ave especial. Bajo la luz de la luna le gusta bailar. ¿Por qué aparecerán las letras B en color rojo? O sea, ¿por qué aparecerán esas letras en color rojo? Es porque son las letras B. Por eso aparecen en color rojo. ¿Cómo se escribe entonces esta letra? La letra B minúscula se escribe. Partamos por el número 1 para luego seguir el paso 2 y terminar en el 3. En el número 1 hacemos una pequeña colita hasta llegar al número 2. Hay una pequeña curvita hacia arriba, luego bajamos y cuando llegamos abajo subimos para luego terminar en una línea horizontal, una línea recta. Y así hacemos la letra B. Ustedes pueden repasarlo en el material que hemos estado trabajando que es el cielo, pasto y tierra para realizar la letra B. Ahora veamos la letra B con las 5 vocales como se escribe. Si nosotros vemos acá, nuevamente comenzamos de abajo hacia arriba para luego bajar formando una colita y subir y en línea recta hacer otra línea. Y luego escribimos la letra A terminando esa línea horizontal. Escribimos B y luego haciendo el mismo proceso y cuando terminemos esa línea recta sacamos de ahí la letra o la vocal E para escribir B. Para escribir B escribimos también la letra B de la misma forma pero al final en esa línea horizontal sacamos de ahí una letra I y colocamos el puntito que tiene nuestra vocal I. En la sílaba BO nuevamente hacemos la letra B pero cuando terminemos en esa línea horizontal de ahí sacamos la vocal O y hacemos la O es decir, con eso escribimos la sílaba BO y por último hacemos nuevamente la letra B y en la línea horizontal de ahí sacamos y escribimos la letra U para escribir después la sílaba BO ahí lo pueden ustedes también hacer debajito siguiendo las líneas y los puntos y luego acá tenemos en mayúscula veamos cómo se escribe BA con la letra B mayúscula a diferencia de esta comenzamos desde arriba hacia abajo comenzamos en un puntito de arriba bajamos y luego hacemos una pequeña línea hacia arriba para formar acá dos guatitas como un número tres dos guatitas y así hacemos la letra B mayúscula y luego de esa o sea, escribimos la letra A para escribir BA luego lo mismo escribiendo B, B, BO y BO leamos entonces después de conocer la letra B leamos las siguientes oraciones antes que olvide la letra B se parece mucho en sonido a una letra que también se llama V pero es la V corta V corta o UV que a diferencia de esta que es con los labios juntos BA BE BI BO BU la letra U V es con los dientes su sonido es muy similar pero la que estamos aprendiendo es la B de BA BE BI BO BU los labios juntitos BA BE BI BO BU entonces leamos ¿qué dirá acá? a ver os dejo a ustedes unos segunditos bien a ver esa es mi la V con la O BO TA a ver esa es mi bota excelente otra oración mi abuelo baila MU I la I griega que solita suena como I MUY BIEN mi abuelo baila muy bien a ver y ahí aparece un abuelito bailando junto a su pareja Siguiente oración el bebe me besa el bebe me besa me besa ay ahí aparece un lindo bebé tirando un besito mi mi tía baila cueca mi tía baila cueca y ahí aparece una mujer bailando cueca Tomás mira el baile Tomás mira el baile y ahí está Tomás mirando el baile el usa bata el usa bata el usa bata lean estas oraciones en sus en sus casas y luego de esto hagamos la guía en relación a la consonante B que es la B larga la B la segunda letra de nuestro abecedario de va be vi bo bu con los labios juntitos ya hagan esa esa guía y luego nos vemos en la próxima clase a el de la a la la inte